Casualmente al presidente Andrés Manuel López Obrador se le poncha una llanta y dijo, para no perder la costumbre, se nos ponchó la llanta en esta terracería, son las 7 de la mañana, está amaneciendo, estamos a 0 grados. Cuando iba en camino para la reunión con los LeBarón para arreglar el asunto de esta masacre con la familia LeBarón, casualmente se le poncha la llanta al presidente y llega 2 horas tarde, pero esto es más que montado y es más que actuado. No dudo que se le pudiera llegar a ponchar una llanta, no sabemos si son blindadas estas llantas, que lo más seguro es que sí, así que es casi imposible que se le ponche por baches o por la terracería que él acusa. Pero, lo curioso es la forma en la que toman la foto, la toman a manera que solo se vea la camioneta y el pobre viejito de nuestro presidente. Pero, ¿esto con qué objetivo? Es con un objetivo bien simple, que veas que él también es un ciudadano común y corriente al que se le poncha la llanta y que sufre desgracias igual que tú, que es víctima de que los caminos no estén construidos correctamente. Es con el objetivo de que te sientas identificado con la figura presidencial. Pero, fue como digo, un montaje simple. Un montaje que para mi gusto es innecesario. Aunque muchos sí se lo tragaron completito. Porque traía como 12 camionetas adelante y 12 camionetas atrás. Sencillo, se cambia de camioneta y se va hacia el lugar de la reunión. Y muchos critican las camionetas blindadas que lleva. Muchos critican la seguridad tremenda que lleva. Déjame decirte que solamente sus seguidores fanáticos creyeron que iba a andar en el suru. Porque es obvio que la figura presidencial, el presidente, nos guste o no nos guste, es el presidente de México. El presidente debe de tener seguridad. Y más cuando supuestamente, él dice que está atacando a la mafia del poder. Obviamente, su seguridad es vulnerable. Y si el presidente llegara a sufrir un ataque, demostraría que somos un estado bastante vulnerable. Nos guste o no nos guste, debe de tener seguridad. Nos guste o no nos guste, debe de tener camionetas blindadas. Incluso debería de llegar en helicóptero, no sé. Y eso a mí no me molesta. Porque es el presidente. Es el representante de México. Aunque no nos agrade su figura, aunque no nos agrade cómo haga las cosas, es el presidente de México. El problema viene cuando engaña a todos que el pueblo era el que lo iba a proteger. Eso de abrazos y no balazos, ni él se lo cree. Porque sabe que necesita protegerse, que necesita camionetas blindadas. Porque los abrazos no lo van a defender como él supone. Pero todo este show lo hace para verse vulnerable, para decir, ven, es el primer presidente que está con nosotros, que sufre la inseguridad igual que nosotros, cuando la realidad es completamente otra. Solamente son shows, son para causarte empatía, para jugar con tus emociones y con tus sentimientos. En conclusión, no está mal que traiga camionetas blindadas y no está mal que traiga mucha seguridad. El problema es cuando se le va la boca, cuando es un hocicón y dice que no va a traer seguridad, cuando todos sabemos que sí, cuando trata de engañarnos como si fuéramos tontos. Y a muchos sí los engaña. Pero, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas de este montaje vil y cruel del presidente Andrés Manuel López Obrador? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video, además de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a mi canal secundario.